La primera dama Nancy Lange también deberá responder ante la Comisión Lavallato por sus presuntos nexos con la empresa Odebrecht. El grupo investigador inició sus sesiones del año con el retiro de la bancada de Alianza para el Progreso, luego que Rosa Bartra fuera ratificada como presidenta de este grupo de trabajo. La primera dama de la Nación Nancy Lange deberá presentarse ante la Comisión Lavallato. Ella está en la lista de espera para poder contribuir con las investigaciones que impulsamos desde acá. Entonces no está con investigado. Hay un procedimiento que se sigue para poder determinar el pase a investigado y un paso previo es que ellos concurran a la Comisión o se nieguen a acudir a la misma. Este jueves la Comisión Lavallato solicitará por escrito al jefe de Estado fijar la fecha y hora para el interrogatorio sobre la licitación de la carretera interoceánica. Además del presidente, otras 70 personas naturales y jurídicas serán citadas. Algunos investigados y otros que siendo ya investigados se ha dispuesto el levantamiento de la reserva de sus derechos constitucionalmente protegidos. ¿Alguno de ellos van a ser citados nuevamente? Sí, por supuesto, van a ser citados nuevamente en la medida de que cambia su condición en la Comisión. En su primera sesión del 2018, la Comisión Lavallato ratificó a Rosa Bartra como presidenta. Ella había sido cuestionada por el Frente Amplio y Alianza para el Progreso, por su actuación durante el allanamiento de la Fiscalía a los locales de Fuerza Popular. El único voto en contra de Bartra fue el del legislador Humberto Morales. En el caso de la renuncia, nos hemos quedado en solitario, todos han votado en contra, una abstención. Que tenemos un deber que honrar y lo vamos a honrar hasta el momento en el cual la Comisión decida, como ha sido hoy día, mi permanencia y además recordarles que nosotros nos debemos a acuerdos políticos. Antes de la votación, la congresista de Alianza para el Progreso, Marisol Espinosa, anunció el retiro de su bancada de la Comisión Lavallato. Alianza para el Progreso ha cumplido con la tarea que le fue encomendada y nosotros estamos dando un paso al costado porque no queremos ser cómplices de información tergiversada, direccionada y sobre todo información, como hemos señalado, de una persona que ha participado en un allanamiento y no garantiza ni la transparencia ni la imparcialidad para una comisión investigadora. Nosotros esperamos que ellos comprendan la dimensión de la responsabilidad que tienen frente al país con respecto a los hechos que se investigan. La Comisión Lavallato eligió como vicepresidente a Humberto Morales, quien reemplazó a su colega de bancada, Jorge Castro. También dio la bienvenida a Gilbert Violeta, en reemplazo de Gino Costa, quien renunció al oficialismo. El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para los implicados en el denominado...